Hola, amigos culés, bienvenidos al nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. Hace unos días, Juanma Castaño se quejó de Laporta porque no le daba entrevistas a la COPE. Bueno, lo disfrazó diciendo que no le daba entrevistas a ningún medio de la caverna, básicamente, ¿no? Sin decir la palabra caverna, lógicamente, que está prohibida en Madrid, ¿no? Es un cinismo y una hipocresía a nivel Dios, ¿no? Porque, claro, le echamos mierda a Laporta porque no viene a medios donde nos insultan al Barça y donde insultan a Laporta de forma constante, ¿no? Vamos a comentar estas palabras de Juanma Castaño y luego las analizamos, ¿no? Porque no tienen desperdicio. La mañana, que será la primera vez que lo escucharemos, en Cataluña Radio. Habla Laporta. Aquí es cuando le comentan que va a dar una entrevista en Cataluña Radio, que fue la que, posteriormente, comentamos también en el canal que Laporta habla del madridismo sociológico, ¿no? Esto sería el día antes, y le comenta, además, Navarro, ¿no? En Navarrosa, de Gerard Romero, que trabaja en la COPE. Le comenta que va a haber una entrevista de Laporta en Cataluña Radio y Juanma Castaño salta, ¿no? Como un muelle, como un resorte, ¿no? De que es presidente, no ha hablado fuera de Cataluña. No ha hablado en ningún medio que no sea un medio catalán. Incumpliendo lo que dijo en campaña. Bueno, vamos a precisar. No es que no haya hablado en ningún medio que no sea catalán, que esto lo utiliza Adrede. No, no. No ha hablado en ningún medio que sean odiadores del Barça. Que sean de la caverna. No tiene por qué ser catalán. Seguramente no tendría ningún problema en hablar con alguna radio, o en alguna emisora de Inglaterra o de Holanda o de yo qué sé dónde, ¿no? Pero, lógicamente, lo que hace es no hablar con medios que insultan y difaman al Barça. Y muy bien hecho, Juanma Castaño. Muy bien hecho por Laporta, quiero decir, claro. Que es que se iba a comportar de manera también, digamos, normal con el resto de medios. ¿Y le crees? Que se iba a comportar de manera normal con el resto de medios. Como vosotros os comportáis con el Barça y con Laporta, ¿no? ¡Negreira, Negreira! ¡El Barça compra árbitros! ¡Qué vergüenza! ¡El Laporta lo hace todo mal! ¡El estadio no sé qué! Eso es comportarse normal vosotros. En fin. Ni una entrevista. Ni una. O sea, los oyentes que son del Barça y escuchan... ¿Cómo? La COPE, la SER, Onda Cero, Rally Marca. Que ven el país, el mundo, la ABC. ¿Cómo? Que ven Movistar, que ven la 1, la 2, la 3. Esos no tienen derecho a escuchar una entrevista con su presidente. O sea, que... A ver, Juanma Castaño. Vamos a... Vamos a... Es que no sé si voy a poder hacer este vídeo sin partirme de risa. Vamos a ver, Juanma Castaño. Me estás diciendo que crees, que crees, que tú realmente piensas que hay seguidores del Barça que se quieren informar en la COPE, en la SER, en el Marca, en Radio Marca. No, no, en el Marca, todavía en Radio Marca. En el mundo, en el país, en Movistar. ¿De verdad? ¿De verdad lo crees? ¿En serio? ¿De verdad crees que en la 1, en la 2, en Telecinco? ¿Eh? Solo te ha faltado decir en Telecinco. ¿De verdad te crees que hay seguidores del Barcelona que alguno despistado habrá? Está claro, ¿eh? Y sobre todo gente que no es todavía, bueno, pues muy ducha en las redes sociales, ¿no? Gente más mayor, quizás, ¿no? Que ya la gente mayor, yo aquí en el canal, tengo muchísima gente mayor, ¿eh? También joven, de mediana edad y mayor, ¿eh? Y ya la gente mayor está totalmente y cada día más en el mundo real, ¿no? Y enganchado a las redes sociales y avanzado, y avanzados tecnológicamente, ¿no? Pero, o sea, Juanma Castaño, ¿realmente crees que hay seguidores culés que se quieren informar en la COPE, en Movistar, en la 1, en Radio Marca? ¿De verdad? ¿De verdad? En fin, si no estuvierais echando todo el día mierda contra el Barça y peloteando absolutamente todo lo que hace Florentino y el Real Madrid, igual teníais alguno. Igual, ¿no? Pero es gracioso, ¿no? Como aquí quiere vender esta película de pobres seguidores culés, ¿eh? De fuera de Cataluña, porque claro, el seguidor que no vive en Cataluña o el seguidor que no sabe catalán no se puede informar aún. Pues mira, para eso ya tenemos a canales en YouTube o a canales en Twitch o en otras redes sociales que dan esa información sobre la puerta. Ya no la das tú, Juanma Castaño, como tampoco tú entrevistaste a Messi cuando se fue al Paris Saint-Germain y le entrevistó Ibai. Ibai, es que perdéis la carrera ya del periodismo, Juanma Castaño. De todas maneras a ti te da igual porque tú tampoco eres periodista, ¿no? Entonces tampoco te tiene que preocupar demasiado, ¿no? ¿Crees que eres el adalí del periodismo? Pero no, sinceramente no, Juanma Castaño. Y menos tu medio, el que difamó en su momento al Barça con el tema del dopaje inventado, ¿no? Penalti inventado, dopaje inventado, ¿no? Pues no estáis para dar lecciones de nadie. Aunque Juanma Castaño, como se ha subido en ese pedestal del ego y de creer, como tiene más audiencia, bueno, tener más audiencia que Manu Carreño en el larguero de la SER tampoco es que tenga mucho mérito. Vamos a ver, entenderme la ironía. En la copia hemos pasado de José María García a Juanma Castaño. O sea, es como pasar de Messi a, no voy a decir ningún hombre para no faltar al respeto, Pero a un jugador tuerce botas, ¿no? En fin, bastante penoso. Seguimos. Hay entrevistas cada poco solo en medios catalanes. Es la política... Vuelve a insistir, solo en medios catalanes. No, no, solo en medios que no odian al Barça. Bueno, en medios catalanes había también que hacer un apartado, ¿no? Porque lógicamente no todos los medios catalanes están en sintonía con el barcelonismo, ¿no? Pero bueno, ¿me entendéis, no? No, 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 no es con medios catalanes. Soy tan catalán. Quiere vender otra vez Juanma Castaño. Es que es independentista. No lo está diciendo, pero sí que se puede leer entre líneas, ¿no? Es que solo medios catalanes. No, no, medios del Barça. Medios incluso supuestamente del Barça. Porque ya sabemos que algunos ni lo son, ¿no? Ni lo son. Pero lo que no se va a ir es a la caverna, a que le echen mierda al Barça. No va a dar entrevistas a quien difama constantemente al Barça, Juanma Castaño. No seas tan cínico y tan hipócrita. Y no engañes ni manipules, sobre todo, a tu audiencia. A tu audiencia madridista. Con cuatro despistados que habrá del Barça escuchando la COPE, lógicamente. La política de comunicación del Barça. Eso sí que es ser excluyente. Luego dan lecciones, ¿eh? De hay que entender, hay que pensar en la integridad, en el progreso. Eso sí que es ser excluyente. No aceptar unas preguntas de alguien que no está precisamente alineado contigo en lo que tú estás. Que no está alineado. No, la excusa es no dar, no dar, no aceptar preguntas de que no está alineado con lo que tú... No, no, no. No es tema de estar alineado o no alineado. Es tema de no ir a sitios donde te difaman, donde te insultan, donde te mienten gravemente. Y sabemos todos por qué. ¿Qué tiene que ver con la alineación o no? Eso no tiene nada que ver. Por supuesto. De hecho, va a medios de comunicación, también catalanes y del Barça, que tampoco están alineados con lo que piensa Laporta. Y ahí va. No, no tiene nada que ver. Es una idea que yo, desde luego, comparto y que deberíamos de hacer extensible a las ruedas de prensa. Porque el otro día, la rueda de prensa que hay también pospartido tras el Barça-Aleti Club de Bilbao es bochornosa. Es bochornosa. Estamos en Monjú y estamos en nuestro campo. Le hacen preguntas a Valverde, que son de vergüenza. Valverde, menos mal, que ahí estuvo bien y contestó y mandó a tomar por saco a estos haters o a estos juntaletras de la caverna. Y con el tema de Xavi, igual, que Xavi tenga que estar aguantando preguntas sin sentido, del tema de Negreira o del tema de otras cosas de periodistas, como la Elena Condis, la pareja o novia o lo que sea de Juanma Castaño, siempre haciendo preguntas que no tienen nada que ver con el fútbol. Porque siempre son preguntas ahí a ver dónde puede malmeter contra el Barça. Y luego se extraña este personaje de que Laporta no conceda entrevistas a la COPE o a otros medios de comunicación que se caracterizan por solamente sacar mierda contra el Barça y por solamente buscar mierda para echarle al Barça. ¿De verdad? ¿De verdad? O sea, ¿en serio? Es un cinismo... Yo creo que Juanma Castaño, a mí me decepciona bastante porque Juanma Castaño ha tenido la suerte de ser, bueno, ya sabéis quién era Juanma Castaño, ¿no? Uno que empezó prácticamente de becario con los Manolos, que hacía los reportajes a pie de calle, el becario para todo que tenía Manu Carreño y Manolo Lama, ¿no? ¿Qué pasó? Que al final, bueno, pues a veces es mejor, no sé muy bien cómo decirlo, si hacer gracia o ser gracioso o estamos en un país en el que al final este personaje ha ido subiendo, ha ido trepando y le ha venido muy bien, bueno, pues para llegar a dirigir y a presentar un programa como es en la COPE El Partidazo, lo que era antes La Hora Cero con José María García por la noche, ¿no? Uno de los programas, pues con más audiencia en su momento, ahora ya la radio, pues no la escucha, no es que no la escuche nadie porque lógicamente la gente joven escucha más YouTube y escucha más Twitch, es que ya tampoco la escucha nadie porque los referentes que hay ahora mismo en la radio ya sabemos quiénes son, ¿eh? Monigotes como Manu Carreño, ¿eh? Que su empresa, su discográfica, su productora hace los contenidos de Real Madrid y Televisión y ya sabemos de qué palo va y luego está este personaje que dice que es imparcial y que a mí también me quería echar Florentino pero que está todo el día haciéndole la ola a Florentino como ya le denunció, entre comillas, me explico, José María García, ¿eh? Viendo que Juanma Castaño le hacía la pelota a Florentino corriendo y eso que Florentino se lo había querido cargar, que era patético y queriendo mantenerse ahí, claro, yo porque al final, que esto es un poco, como ya sabéis, como otros, ¿no? Como youtubers, como tengo mi máxima audiencia es madridista, pues tengo que, ay, fíjate, Laporta que no nos concede entrevistas, que sinvergüenza, los pobres, los pobres seguidores del Barça que no pueden escuchar a Laporta en la COPE, no, gracias, no nos hace falta escuchar a Laporta en la COPE, ya lo escuchamos en los medios catalanes y ya quienes no conozcan o quienes no entiendan el idioma ya lo traducirán o ya habrá otros medios como Mundo Deportivo del Sport que hagan una, que hagan, que comenten esas entrevistas traducidas. No os preocupéis por nosotros, no os preocupéis, de verdad, no quieras vender la moto de que pobres culés que no pueden escuchar a Laporta porque no cuela. Y Juanma, modernízate un poco, ¿no? Ya hiciste el ridículo con el tema de quejarte de que Messi no le daba entrevistas a la COPE o a otros medios, otros medios periodísticos, pues no le da entrevistas a vosotros porque solo echáis que mierda. Si echáis, no paréis de echar mierda contra el Barça, contra Messi, contra Laporta, no queréis que luego esos futbolistas se acuerden de vosotros o esos presidentes se acuerden de vosotros cuando hay que dar una noticia o cuando hay que dar una entrevista se la darán a Ibai o se la darán a Cataluña Radio o se la darán mañana, pues a un youtuber del Barça. Me da igual, ¿no? Me da igual quien sea, ¿no? Bueno, igual no, vamos a decirte que sea uno por lo menos que defienda al Barça, ¿no? Esa es la realidad de lo que va a lo que van los medios de comunicación. Vosotros os habéis quedado anclados en el pasado, ¿eh? Creyendo que podéis seguir insultando, difamando y que los borreguines van a ir siguiendo los jugadores o los presidentes van a seguir yendo como borreguines a vuestros medios. Se acabó ya, por lo menos con Laporta se acabó, por eso odian a Laporta. Por eso odian tanto a Laporta, no solo en la caverna, sino también en algunos medios de Barcelona, porque no se casa con nadie, porque no le ríen las gracias a nadie. Y eso molesta, eso molesta mucho. Esta gente solo quiere becerros, borregos, que vayan en rebaño a donde ellos digan. En fin, nada más chicos, lo dejo aquí, dejadme vuestros comentarios, suscribiros al canal si os gusta, dadle a la like, dadle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.